Tenemos pelota, Oksana Escáldina que se coloca en segunda posición, quedan todavía gimnastas por el medio. María Petrova provisionalmente tiene un día. Esta es la segunda rusa, Julia Rucicalova, inmediatamente después vendrá Carmen Acero. Gracias por ver el video. Gracias. Acaba Julia Rucicalova, su ejercicio y ya podemos decir que el oro de este europeo tiene dueña. Es María Petrova, han confirmado este 10 que provisionalmente le ha dado en lo más alto de la clasificación. Esa es la nota de Julia Rucicalova, 9.725. La nota de Carmen Acero está...